Bueno, muy bien, estamos en esta tarde, en Arroyo Dulce, por un evento muy importante. Bueno, Camilo, me vas a contar de qué se trata y el porqué de esta visita a esta localidad. Bueno, Eli, agradecerte que nos acompañes una vez más a Arroyo. Agradecerle al delegado, a Sebastián Coralini, que se puso al hombro de esta tarea junto con Raúl Palacesi, nuestro concejal y representante de Arroyo Dulce, y Eduardo Frey, nuestro director de las salas de atención primaria. Y es un sumar, una acción más para Arroyo, y me parece que tiene un valor agregado en un año tan difícil y donde la salud, me parece que se ha llevado todas nuestras energías y en buena hora, abrir una sala de pediatría y psicopedagogía independiente, que le va a dar a Arroyo Dulce la tranquilidad de que los niños y las niñas se puedan atender de manera independiente y en una sala para ellos. Me parece que después va a haber que sumar algún día más de pediatría, algún día más de psicopedagogía. No nos olvidemos que, si miramos en retroactivo hace cuatro años, no teníamos pediatra, no teníamos psicopedagoga, hoy tenemos y también tenemos una sala independiente. Así que nos pone contentos eso, nos pone contentos estar en Arroyo Dulce. Ahora vamos también a pasar por los clubes, a saludar y a charlar un poco, a ver cómo está todo. Y también nos da tranquilidad de que la planificación que hizo el pueblo de Salto, los de las delegaciones, los médicos y toda la planificación de COVID que empezamos en marzo y que la diseñamos de firme en mayo, viene dando un resultado. Porque llegamos a más de 130 casos activos y hoy tenemos 52, si no me equivoco, 52 casos activos. Esto no es para escupir para arriba, ni es para tener una mirada exitista, sino para seguir cuidándose. Pero quiere decir que todo lo que hicimos como pueblo, los que colaboraron y los que colaboraron menos, pero todo lo que hicimos como pueblo tiene un resultado y ese resultado se ve. Por eso podemos extender el horario, por eso estamos mucho más tranquilos, aunque fuimos aperturistas desde un primer momento y por ahí vemos en la región que los contagios suben y que están tirando para atrás actividades, nosotros podemos seguir sumando y nos da tranquilidad. Bueno, esto es una muestra cabal de que se puede seguir creciendo a pesar de las circunstancias. Y bueno, esto de la inauguración, digo, son dos cosas importantísimas. Pediatría, psicopedagogía, fundamental me parece, en la etapa de la niñez, bueno, en todas las etapas. Ahora, esto que vos decías, ¿estamos en una especie de meseta, podríamos decir, por lo menos estadísticamente, con respecto al resto de las localidades o de las ciudades? Y bueno, ahora que lo puede explicar Eduardo, mucho mejor que yo técnicamente, pero te diría que en una meseta estamos en una baja de contagios, una baja importante. Uno espera en esta época del año que mesetiemos, digamos, o empiece a bajar un poquito. Sí, después, bueno, vuelve el clima frío y volvemos a tener la posibilidad de volver a tener algún pico. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ese es el miedo, ¿no? Digo, porque ahora igual se suma a esto las prevenciones que hay que tener, los cuidados que hay que tener, como se decía el otro día en una conferencia de prensa, con respecto al dengue y otras cosas que también se suman al cuidado que tenemos que tener por el coronavirus. Mirá, la realidad es que nos agarró la pandemia, el coronavirus, y no todo es coronavirus. Tenemos dengue, tenemos enfermedad de transmisión sexual, como es la sífilis, y uno focaliza primero lo asistencial por el tema del coronavirus, pero después se necesita seguir haciendo las cosas que hacíamos siempre y trabajando en todas esas cosas. La idea de Sebastián con la sala y separar adultos de pediatría no sirve por el tema del COVID. Sí, pero además para seguir potenciando, que viene la pediatra, que tiene que estar la psicopedagoga, a la sala también viene el cardiólogo, está la psicóloga, la gente que trabaja en la sala, como, bueno, Leonora, Soledad, Natalia, la doctora Sabrina, la doctora Español, el doctor Oliva, que nos ayuda un montón también. Sí, entonces es eso, es trabajar para adelante, para tirar siempre para adelante. Y esto que decían, ¿se inaugura hoy? ¿Y cuántos días aproximadamente tienen más o menos un cronograma ya armado de qué día se va a atender aquí como pediatras y como psicopedagogos? En este momento tenemos a la pediatra, la doctora Radicich, que viene martes por medio. La idea es ampliar un poco más. Eso siempre depende de la estadística, de la cantidad de pacientes que vamos teniendo de cada especialidad, ¿sí? Y la psicopedagoga está viniendo tres veces a la semana, dos, dos veces a la semana. Bueno, Seba también, me imagino que en un año complejo, pero siendo delegado de acá de Arroyo Dulce, esto es una muy buena noticia para el pueblo. Sí, este es un logro importante, más que nada como la idea era descomprimir la sala un poco de los chicos que estén en un lugar aparte. Se trabajó junto con el pueblo, el pueblo colaboró, agricultores colaboró con sus empleados, Javier Bianche y Pinche Bello colaboraron con el aire acondicionado. En la instalación del aire, Gustavo Tomich, una familia que los chicos juegan en el fútbol, colaboraron con juegos didácticos. Eso es muy importante para el pueblo. Bueno, Marcela se ocupó de la decoración y bueno, entre todos hicimos, y el apoyo de los acá presentes, hicimos un lugar mejor para descomprimir un poco la sala de los adultos, de los niños. Bueno, doctor, una última. Aparentemente existe la posibilidad, tal vez, que se levante la cuarentena, ¿no? El aislamiento social, preventivo y obligatorio y se continúe con el aislamiento y el uso de tapabocas a nivel nacional. Digo, ¿esto, como médico, como profesional, lo ve como bueno, por lo menos por los contagios, o tiene una mirada más bien local? Mirá, yo creo que lo principal va a ser la conducta de la gente, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el tema de la higiene de manos, que es porque el virus no se va a ir todavía. Va a seguir con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros respetemos todas esas cosas, vamos a estar de bien a mejor. O sea, lo que trae hoy el cierre de la cuarentena es principalmente el hecho de que todas las actividades que estaban más relegadas desde el punto de vista económico, van a poder trabajar un poco más. Todos protocolizados, todos tomando la distancia social. No hay que olvidarse las cosas que se vienen diciendo desde marzo a la fecha que hay que seguir cumpliendo. Agradecerle también a todo el personal sanitario que está presente, por el trabajo que viene haciendo todo el año. Sin ellos hubiera sido imposible porque creo que el personal médico se ha cargado un trabajo de la pandemia al hombro. Así que, gracias. Bueno, desde acá también, ¿no? Les decimos muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones por este trabajo que han realizado, por esto de sumar cada día a los pueblos también diferentes cosas que hacen bien y que son necesarias. ¿Es la primera vez que tienen, digo, pediatría y psicopedagogía aquí? No, bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a ustedes todos por estar. Como ya nombró acá la gente, muchísimas gracias a la gente que está acompañándonos en esta pandemia. Porque la verdad que es una preocupación que tenemos todo y que la tenemos que seguir combatiendo, sin duda. Pero bueno, nosotros hemos logrado que ya a través de que la gente nos estaba pidiendo pediatría, digamos, de hace un tiempo, pudimos tener a la doctora Radicich un tiempo, te estoy hablando de cuando era mi época de legado. Fue uno de los legados que le dejé acá a Sebastián, que no le tocó fácil, porque lo agarró justo un año con que vino todo esto que vino y que, bueno, cada uno tuvimos que estar y los que pudimos, estuvimos, y los que no de alguna manera se sumaron a esto. Pero bueno, esto lo logró separar, lo logró hacer porque tiene mucha fuerza, porque tiene muchas ganas, juntamente con Camilo, juntamente con los médicos. Y tampoco me quiero olvidar de nuestro referente, que es el cura, Alessandro, que siempre nos está, en este caso y en todas las cosas, en la situación de Arroyo Dulce, nos está apoyando en cada situación. No estamos en una época fácil. Lo que yo le pido a la gente es que siga colaborando, al que pueda y al que no, por lo menos que no nos ponga ningún palo en la rueda, por lo menos para seguir avanzando. Porque ustedes saben, y acá sabemos todo, que a veces no nos salen todas las cosas bien. Pero hacemos hasta donde podemos, vamos hasta donde nos dan las cosas. Bueno, no será lo mejor, pero le ponemos todas las ganas, así como lo mismo, como lo hace todo el personal médico y como lo hacen ustedes desde los medios periodísticos. Así que, por lo mío, muchas gracias a todos y, bueno, que la pasemos lo mejor posible. Y esto es para disfrutarlo, después ya lo van a poder ver, quedó muy lindo. Como dijo recién Sebastián, hubo mucha gente que colaboró, mucha gente del pueblo. Bueno, y también hay gente de Salto, obviamente, así que entre todos se puede hacer esto y bienvenido sea. Muy bien. Felicitaciones, señores. Muchísimas gracias. Gracias.